Hola, bienvenidos. Estas son las principales noticias de la jornada en su segmento Noticias en un Minuto. El presidente Rafael Correa anunció la conformación de una comisión para seguir investigando los hechos del 30 de septiembre de 2010 durante la revuelta policial. Además, el mandatario dijo que la situación del proyecto Yasuní-ITT se definirá a mediados de junio. Representantes de la CONAIE acudieron a la Asamblea Nacional para presentarle al presidente de la Comisión de Régimen Económico y Tributario varias observaciones al proyecto de reformas a la ley de minería que se someterá a primer debate este viernes. Juan Salazar fue destituido como alcalde de Riobamba con el voto unánime de los 11 concejales de la capital de Chimborazo. Salazar permanece detenido mientras se lo investiga por presunto peculado por el desvío de más de 13 millones de dólares de las cuentas municipales. La Comisión de Tránsito inició operativos para combatir el caos vehicular en Guayaquil. Por ahora se dará información a conductores y piatones para que no obstaculicen las intersecciones. Luego recibirán multas de 95 dólares y tendrán 6 puntos menos en su licencia. Y recuerden, manténgase informados las 24 horas del día en www.ecuavisa.com ¡Gracias!